Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Perfecto, y con esta sintonización que acabamos de hacer le damos como esta instrucción a toda nuestra mente, nuestra inteligencia que nos dispondremos pues a hacer un estudio trascendental y espiritual que sobre todo va a nutrir a nuestra alma entonces, pues vamos con el primer texto son textos muy breves, no complicados en la cuestión del sánscrito por si lo gustan leer o vamos designando son del 44 al 51, así que pues vamos a requerir de varias personas de su participación Yo puedo participar si quieres, empiezo Texto 44 Oh Señor, las personas que están enredadas por un ansia indeseable por el cuerpo temporal y sus parientes y que están atadas por pensamientos de míos y yo no pueden ver tus pies de loto, aunque tus pies de loto están situados dentro de sus propios cuerpos pero refugiémonos ahí faltó algo, ¿verdad? refugiémonos en tus pies de loto no sé Sí, sí, vale fíjate que sí estuve revisando y creo que en la traducción no sé si cambia por también de que Pero déjalo checo rápido Sí, lo estuve copiando de VedaVeis pero no sé si van cambiando ya ves que es de sánscrito y luego el inglés y luego el español Sí Sí Es 44 Más permítasenos refugiarnos en tus pies de loto Sí, dice permítasenos refugiarnos en tus pies de loto Ok, muchas gracias Pues en este sentido y principalmente es lo fundamental esta última frase que estamos revisando me gustaría compartirles que estuve leyendo el significado de Srila Prabhupada y mencionaba varios aspectos que quise hacer mención son tres, muy breves en los que el primero hace énfasis de que toda esta filosofía védica es principalmente como deshacerse y lo dice en este sentido literal deshacerse del enjaulamiento material de los cuerpos burdos y sutiles así lo menciona tal cual en este sentido pues es como la acción predominante de nosotros mantener como esta diferenciación de que tenemos un cuerpo espiritual, un cuerpo material que pues esto solamente es temporal que nuestras relaciones familiares pues también lo son y que no por ello debemos como de mantenernos como en esta sintonía de bastante apego también en las clases pasadas y lo hacemos en mención escuché que Sribas comentaba que pues tampoco es y con este pretexto de deshacerse o de alejarse de la familia sin tener el debido compromiso y la responsabilidad para seguir en este cuidado el otro punto y aquí lo vemos es el mío si yo es mucho y se menciona el ajá mameti como la posición mental de decir yo y lo mío yo soy el amo, yo soy Dios, yo soy todo todo me corresponde y el hecho de nosotros tener la facultad de poder trabajar generar pues recursos generar también esta complacencia que tanto mencionamos de los sentidos pues hace que nos distorsionemos y enfoquemos realmente por qué estamos situados en este momento, en esta vida entonces al momento en que no lo identificamos comenzamos a creer que pues somos pequeños pues sí, pequeños dioses que podemos y tenemos la facultad y la capacidad de hacer a nuestro antojo y en este sentido pues es un punto pues muy grave sobre todo como lo estamos viendo en la actualidad el planeta como lo está resintiendo el hecho también de que pues este desbordado generación de recursos, de materiales mucho consumismo la situación en la cuestión de la problemática de los animales y la matadera innecesaria y solamente por meras necesidades de placer y de los sentidos y hasta dónde estamos llegando bueno, entonces en este sentido pues sí es muy importante que delimitemos el no, somos sirvientes no somos esta parte de que nosotros somos los creadores solamente estamos en este momento pero todo es para servir y efectivamente es para refugiarnos en los pies del otro de Krishna entonces estamos en esta era como les mencionamos en la era de Kali y esta era pues es muy rica en el sentido de pues mucha como pues mucha ira, hipocresía podemos ver como nos enojamos rápidamente pero sin embargo tenemos la oportunidad y tenemos el gran regalo de que haciendo Krishna Kata enfocándonos en las instrucciones que Krishna nos ha dado que Srila Prabhupada que los maestros espirituales bajo su guía podemos alcanzar esta parte de regresar a Dios y en este texto yo les quería hacer mención del texto 65 de la Bhagavad Gita del capítulo 18 que efectivamente dice entrégate a mí y si lo haces seguro volverás a mí o sea es la palabra de Krishna que nos está dando esta indicación es por ello que puse y decidí ponerle este nombre a esta charla de indicaciones simples pero eficaces ¿por qué? primeramente pues porque ya tenemos una indicación que es pues volvernos completamente conscientes de Krishna las 24 horas entregarnos en cuerpo, mente, alma, pensamientos células, sentimientos todo, todo completos a Krishna y este ¿por qué es simple? porque no está compuesta de más cuestiones sino es simple la indicación y si nosotros la seguimos pues seguro que y es eficaz porque seguro nos va a conllevar y a dirigir al objetivo que queremos y que tenemos pero recuerden bien que no lo hacemos con esta intención de voy a hacerlo para obtener esto o sea realmente es lo hago con convicción con devoción con amor y sin condiciones ya que debido que si empezamos a a malinterpretar este sentimiento de no pues yo voy a ser devoto porque pues me voy a ir al cielo me voy a ir con Dios pues empieza a desvirtuar obviamente que pues está dicho en las escrituras si la propuesta también no lo mencionó en el que pues si hacemos tal cual todas las indicaciones y seguimos pues al pie de la letra pero de una manera congruente porque podemos hacerlo todo pero por dentro estar con unos pensamientos pues medio hostiles pues no va a servir de mucho entonces realmente tenemos que tener como esta claridad mental de decir pues primeramente no soy no soy este Dios creador que yo puedo hacer y deshacer a mi antojo en este mundo en este momento si no soy una parte si soy una porción de él si tengo cualidades de Dios que debo de ir desarrollando y cultivando como puliendo como esta parte del diamante entonces al momento en que se cultivan y se van desarrollando tenemos la oportunidad de este despertar de esta conciencia clara de decir pues solamente soy un sirviente todo lo que haga todo lo que tengo todo lo que soy lo entrego lo ofrezco lo hago una ofrenda y por consiguiente continúo mi vida en esta dinámica y que se convierte un hábito un hábito que al principio si nos podría costar trabajo sobre todo por este como situación de la mente esta como afición de querer disfrutar de querer yo lo hago yo lo tengo yo lo quiero he escuchado mucho esta frase de lo quiero lo tengo lo quiero lo tengo pero eso pues también nos está afectando no solamente a nivel material sino sobre todo en esta cuestión de la conciencia y de la del nublamiento de la inteligencia entonces esto es lo principal que les quise destacar de este texto no sé si a ustedes qué les parece qué opinan si quieren hacemos unos breves comentarios para poder pasar al texto que sigue o si quieren hasta el final compartir sus opiniones bueno yo quería comentar algo acerca del desapego que es una cuestión de actitud mental que no tiene nada que ver con la cercanía alguien puede estar muy lejos de sus familiares o abandonarlos y estar todavía muy apegado a ellos y otra persona puede vivir con ellos en la misma casa y estar trabajando con mucho desapego entonces la mente es muy astuta y siempre nos está engañando y parte del engaño de la mente es que el desapego es una cuestión muy superficial y ignorante y hasta cierto punto también irresponsable de abandonar las cosas de un día para otro y no se trata de eso inclusive a uno de los Goswamis Chaitanya Mahaparv le dijo regresa a tu casa y practica el desapego estando ahí después vienes conmigo entonces yo creo que es el desapego que hablaríamos de estar dentro de las cosas sin estar atado a las cosas no sé qué opinas Sirvas totalmente de acuerdo Alejandro desapego básicamente es estar presente con la noción con la con la con la razón enfocada en que las cosas son de Krishna básicamente o por lo menos saber de quién son las cosas o por lo menos más todavía menos entender que nada nos pertenece y nada puede ser nuestro de aquí gracias Alejandro esa parte que ustedes comentan a mí se me hace así como fundamental y muy muy esencial en este caminar buenos días Hare Krishna perdón entré así muy rápido este cómo entender efectivamente que no somos este cuerpo y cómo no entender que todo es nuestro hay como la mente efectivamente como comenta Alejandro nos hacen los juegos increíbles entonces aparte si conozco entiendo que la asociación es fundamental de los devotos cantar el santo nombre de Dios estar en servicio de los devotos y estar en servicio de Dios pero en este proceso se está agudizando y en lo particular ha sido más complicado entonces yo sí lo pongo sobre la mesa como para ver si ustedes nos podrían me podrían cómo compartir dar tips o cómo fortalecer más esto porque de repente sí sí entro mucho en todo esto de la mente muchísimas gracias gracias Lu sí realmente es el arte de hay incluso hay autores no vishnavas que yo recomendaría que profundizan mucho en este en estas metodologías que Krishna menciona por ejemplo hay un autor que lo desarrolla muy muy profundamente aunque con un toque impersonal ya que no conoce directamente a Krishna pero se llama David Hawkins tiene un libro que se llama Dejarir que básicamente es el el arte del yagya de estar presente y de presentar todo a Dios y que es lo que estoy mencionando lo que mencioné hace un momento que estando presente verdadero desapego es ser el presente y presentar todo lo que nos rodea todo lo que es lo que está en nuestra posesión en nuestro en nuestro poder presentarlo a Krishna y utilizo la palabra presente como traducción digamos doble sentido de la palabra sancrita yagya que es este que normalmente es el sacro oficio ni siquiera voy a decir la otra palabra como que comúnmente se menciona prefiero decir el sacro oficio es el oficio sagrado o la ocupación sagrada del alma de mantenerse presente siendo el presente no sé si eso te te ayuda un poquito igual es un tema bastante amplio y muchísimas gracias yo si lo que me sensibilizas con tus planteamientos si rescato el autor ojalá que no lo puedas poner en el chat para poderlo buscar y la otra cosa que entonces me hace sentir es de que a la mente le gusta controlar todo y tener todas las respuestas y decir que es la macro inteligente y todo entonces ese planteamiento que dices de que estar presente es como estar en el aquí y ahora para poder como ir avanzando y como ir transformando todos esos enredos del pasado del futuro y demás ¿verdad? ok pues muchas gracias Alejandro Sribas y Lulú porque pues fue un punto detonador para incluso nosotros poderlos continuar en estos comentarios y en estos conversatorios que hemos tenido los domingos creo que es un tema muy muy amplio incluso pues retomar las técnicas del desapego y el tema que dice Alejandro para mí me parece bastante así fundamental el comentario sobre todo que le dijo Srir Chaitanya Mahaprabhu porque efectivamente nosotros podemos decidir y decir ¿sabes qué? me quiero desapegar de todo lo dejo aquí dejo a mi familia dejo a mis amigos dejo mi trabajo dejo el celular y me voy al bosque en esta actualidad sin embargo el estar allá mentalmente continuaremos con estas ideas y comentarios de decir ¿y qué estarán haciendo? o los extraño y quiero mi celular y quiero mi comodidad y efectivamente no es la idea y no es como nuestra nuestra tarea en la actualidad nosotros manteniéndonos aquí teniendo las herramientas que tenemos utilizarlas hacia el servicio de Dios y efectivamente como dice Lulú la mente te puede decir no pues tú eres la grande la que lo hace la que lo realiza lo desempeña excelente o sea sus propios halagos pero más bien nosotros yo considero que es una práctica diaria y constante sí muy compleja pero no imposible en el hecho de estar constantemente observándonos y nosotros mismos tomando esta conciencia de que el momento en que empieza a surgir esta como esta hormiguita diciendo ¿sabes qué? no pues eres la mera mera y tú puedes es decir no a ver espérate o sea no interrumpas nosotros ponerles este freno y decir ¿sabes qué? no o sea quiero dedicar mi vida a Krishna quiero dedicar mis acciones las cosas todo y tal cual como dice Sri vas a hacer este sacro oficio que realmente que si lo logramos entender pues es como un super y gran avance algo que me gustaba hacer mención era que a la mente la veo mucho como como Dori la de la película de Nemo y pues constantemente se le olvida o sea nosotros podemos hoy amanecer con una gran determinación designación disciplina y decir ¿sabes qué? hoy todo lo voy a ofrecer a Krishna todo no solamente me refiero a cuestiones externas y materiales sino desde la cuestión interna estos pensamientos y estas ideas inclusive al hablar con los demás al ir manejando no ir diciéndole ay ¿por qué te metiste? o sea no una estabilidad mental y lo logramos todo el día pero mañana despertamos y fue como ¿dónde estoy? ¿quién soy? y podemos volver a recaer en esta situación de volvernos a enredar y como si nada hubiera pasado por eso es como tan importante como como tomarnos esa dosis para el Alzheimer de la mente cuando se quiere poner este de dueña y de intensa y decirle no tranquilízate y cuál es esta dosis pues efectivamente pues el canto del Mahamantra el estar leyendo constantemente esta asociación e inclusive pues también compartirlo pues con la familia y decirle oye ¿sabes qué? con los compañeros de trabajo ¿qué crees? aprendí esto vamos a ponerlo en práctica cuando vayas manejando si vas con otra persona decirle oye pues podemos ir tranquilos no hay que apegarnos en este sentido hasta el querer controlar y dominar todo lo que nos rodea ese es por un sentido que creo que si es una práctica que pues es la constancia la disciplina lo que lo lo va logrando como todo como esos ejercicios en el gimnasio pues este sería nuestro gimnasio espiritual y pues acá tenemos algo en el chat vamos a leerlo ya vi que es el título de David Hawkins perfecto entonces vámonos al texto 145 para lograr alcanzar que son muchos textos ¿alguien lo quiere leer? si yo lo quiero leer adelante oh gran señor supremo las personas ofensivas cuya visión intentan interna ha sido demasiado afectada por las actividades materialistas externas no pueden ver tus pies de loto pero son vistos por tus devotos puros cuyo único objetivo es disfrutar trascendentalmente tus actividades muchas gracias ahí disculpen si vemos alguna palabra diferente lo traduje desde desde la página entonces puede que tengamos algún error como el que encontramos en el verso anterior entonces en este texto pues es muy importante lo primero y lo primordial señalar que Krishna en su forma de paramatma se encuentra en el corazón de todas las actividades de todas las entidades vivientes de todas y pues entonces nosotros podemos verlo sin embargo por concentrar este en nuestra nuestra mente nuestra intención pues este estas actividades mentales internas no podemos lograrlo debido a pues estas cuestiones de actividades materialistas que como que nos van tapando nos van nublando la visión espiritual porque al momento en que un devoto lo logra un devoto puro logra hacerlo pues solamente ve a Krishna en la en el corazón de todos y en sí mismo y además pues lo puede escuchar puede platicar con él y puede ir desarrollando pues esta esta gran relación que pues por el momento al momento en que se encuentra una persona ofensiva este constantemente haciendo aquí la importancia que me gustaría señalar es las ofensas al momento en que una persona ofensiva se encuentra constantemente dañando y hablando y pensando va rompiendo como esta posibilidad de ver a Krishna en su corazón sin embargo aquí en el significado de Sila Prabhupada hizo mención de un cazador es un cazador en el bosque que no fue un ofensor intencional que sí fue un gran pecador sin embargo al momento en que tuvo la influencia por Narada Muni pues accedió rápidamente a tomar el camino de la devoción sin embargo también menciona a dos hermanos que es Nalakubara y Manigriba que pues fueron ofensivos pero pues lo tuvieron como vivían entre los semidioses y tuvieron que sufrir el castigo de convertirse en árboles y pues entonces aunque fue por la gracia del devoto aquí también quiero resaltar mucho como es el regalo del devoto hacia las demás entidades vivientes que no lo ven como o sea que no lo se están juzgando sino únicamente ven a Krishna y ven esta parte de gran bondad y continúan otorgando las bendiciones de la devoción aun cuando son ofensores y en ese sentido pues si me gustó mucho como resalta Srila Prabhupada que pues todas estas personas que van ofendiendo tienen que esperar hasta recibir la misericordia de los devotos y para entonces poderse convertir en personas elegibles para poder ver al Señor dentro de sí mismos pero si es mucho este cuidado que debemos tener en las ofensas ya que es algo que va degradando y va disminuyendo por más y eso era lo que les mencionaba en el texto anterior la congruencia por más que nosotros digamos no pues voy a cantar Hare Krishna voy a leer voy a ofrecer mi comida voy a ofrecer mis pensamientos voy a tratar de mantenerme pues constantemente en esta mentalidad pero vemos a algún devoto y comenzamos a criticarlo y ya viste por qué esto y qué lo otro y todo eso así es como un derrumbamiento que borra borra todo ese esfuerzo que ya hiciste previo entonces sí es una idea muy muy importante destacar que debemos tener mucho mucho cuidado con esta cuestión de las ofensas y también pues destacar que las personas que se encuentran ya en este plano de devoción pura se encuentran ya completamente dispuestos a disfrutar trascendentalmente las actividades de Krishna y esa pues es una naturaleza en la que este o sea desde que comienzan ya ya son personas que son elegibles para poder ver a Krishna en esta parte de Paramatma no sé si algún alguien de ustedes quisiera comentar algo acerca de este tema de las ofensas de Paramatma de los devotos Alejandro y mira yo sí quería hacer un comentario que aquí en el significado si la Prabhupada dice claramente que una cosa son bueno primero una cosa son las ofensas hacia Dios es un tipo de ofensa y otras ofensas hacia los devotos obviamente es más grave las ofensas hacia los devotos porque Krishna lo perdona todo Krishna finalmente lo perdona todo ahora entre los ofensores de Krishna hay burdos y sutiles aquí nos dice Prabhupada que un cazador era un ofensor burdo de Krishna porque no conocía las leyes de Krishna y no sabía que había que respetar los animales pero él fue perdonado y se le dio la misericordia de Narada Muni pero aquí lo que nos está diciendo Prabhupada es que los peores son estos ofensores especuladores impersonalistas que hacen teorías muy complicadas para tratar de convencer a la gente que Dios es una cosa o que Dios está al mismo nivel que nosotros esos son ofensores muy sofisticados y que ahí es donde dice Prabhupada que se meten en problemas muy graves y que ellos para alcanzar el perdón va a estar más complicado yo todo esto lo relaciono mucho con los fariseos que condenaron a Jesús estos fariseos que condenaron a Jesús ellos sentían que estaban haciendo lo correcto y después de que mataron a Jesús bueno que lo crucificaron pues ellos estaban muy satisfechos por la labor que habían hecho y eran especuladores de las escrituras que las manejaban con muchos engaños y ellos nunca sintieron que habían hecho algo malo entonces eso es lo peligroso cuando la mente nos empieza a enredar y nos volvemos especuladores muy finos y ofensores de la suprema personalidad de Dios no sé qué opinas sirvas de esto no gracias Adideba excelente observación me encanta sí fue realmente pues muy muy significativo su comentario Alejandro porque tal cual y esta mente y eso creo que es el más grave error que ni siquiera se dieron cuenta y también podemos ver en este caso el ejemplo de Hitler que para él estaba perfectamente bien hacer todo lo que hacía o sea no ni siquiera se dan cuenta de esta parte del error y pues en esta cuestión con los fariseos o con personas que que desvirtúan o que dicen que Krishna o que incluso no existe o que no es una no tiene personalidad y todas estas personas ni listas o o ateas pues sí sí es una cuestión muy muy compleja que hay que tener mucho cuidado pues vámonos con el texto 46 alguien lo quisiera leer ay se me fue disculpen texto 46 pero si quieren este yo lo leo el texto 46 sí por favor dice oh señor las personas que por su actitud seria llegan a la etapa del servicio devocional iluminado cumplen con el significado completo de la renunciación y el conocimiento y llegan a vaicunta loca del cielo espiritual simplemente con beber el néctar de los relatos acerca de ti perfecto muchas gracias en este texto encontré mucho acerca de las actividades del devoto descritas por Sila Prabhupada entonces aquí lo quise señalar que el devoto solamente tiene que escuchar acerca de las actividades devocionales que son tan simples como cualquier cosa en la vida ordinaria y también actúa de manera muy simple aquí la palabra simple desde que comencé esta charla no quise hice señalar más bien quise señalar la palabra porque cuando escuchas simple dices como se puede como demeritar o decir no pues es algo muy muy simple sin chistes y no aquí la verdadera traducción o más bien significado de la palabra simple es acerca de que está compuesto solamente por una cosa que es así tal cual una instrucción o una situación que se efectúa y funciona entonces en este sentido pues es la tarea del devoto solamente escuchar acerca de las actividades devocionales es la instrucción y también mencionas Sila Prabhupada que que con una actitud seria los devotos tiran todos los logros de esta situación materialista como si fuera polvo y únicamente aceptan el servicio devocional como esta situación que los va a llevar hacia la culminación trascendental que es llegar hasta Vayikunta hasta donde está Krishna y pues es este entendimiento que el momento en que nosotros lo vamos proyectando y realizando pues vamos teniendo como una garantía que vamos un pasito más cerca hacia Dios voy a continuar con los textos para poder alcanzar en cuestión de tiempos y ahorita pues comentamos más acerca de sus ideas o inquietudes el texto 47 alguien lo quisiera leer o lo leo yo si yo lo quiero leer eres Marta verdad si Marta perfecto otros que son pacificados pacificados por medio de la autorrealización trascendental y han conquistado las modalidades de la naturaleza a fuerza de un fuerte poder y conocimiento también eran en ti pero para ellos hay mucho dolor ok muchas gracias este en este texto sobre todo me estoy basando mucho en el significado de la praukwad que menciona que los devotos obtienen más placer trascendental pero cuando lo dedican todo el servicio a Krishna a Dios porque podemos también desvirtuar esta situación de decir no pues yo estoy sirviendo si pero si no tienes la intención y la idea clara de que estás sirviendo a Krishna o sea aunque lo estés haciendo pues es como no es la misma acción o sea tú puedes estar sirviendo a las personas de afuera y ayudando y sabemos que hay diferentes tipos de de yagñas y todo pero nosotros realmente debemos de tener esta convicción y estas claras ideas de que todo va hacia el servicio de Krishna y aquí es cuando mencionan que se obtiene mayor placer trascendental y esta parte de la autorealización que en muchos textos lo hemos escuchado y también esta parte de las modalidades de la naturaleza pues es un tema también que nos puede llevar mucho para reflexionar sobre todo pues porque es esta situación en la que nos encontramos y mencionábamos que son más las acciones debido a la influencia de estas modalidades que también por nuestra condición esta condición que tal vez podríamos decir no pues es que no me puedo controlar pero pues claro que sí solamente es como ir ajustando e ir teniendo este equilibrio y como punto final del significado que me gustaría hacer rescate es que los devotos mantienen su individualidad para intercambiar sentimientos en relación con el señor individual supremo en esta situación es mucho acerca de lo que mencionaba Alejandro de que estas personas ofensivas que creen que Krishna solamente es una energía que se encuentra afuera que o que está allá en el espacio y que no tiene sentimientos que no tiene personalidad que no tiene entonces es realmente identificar que yo como sí como parte y porción de él pero con sentimientos y afectaciones debido a estas modalidades de la naturaleza tengo esta cuestión de sentimientos actividades dinámicas pero que quiero poner en sintonía con con este ser supremo que también tiene individualidad que también tiene personalidad entonces es muy muy significativo que no se siente esto que se va a comentar algo Alejandro Sribas escuchó un micrófono yo no sé quién es yo quería hacer un pequeño comentario imagínense que con estos estos yoguis que que están especulando todo el tiempo con tratados muy complicados y y que nos preguntan a nosotros si ustedes en qué se entretienen pues a nosotros nos da placer y nos entretiene la anécdota de un niño pequeño que que come tierra o sea cuando Krishna se come la tierra o que roba mantequilla y yogur nos van a decir saben que son unos super bobos sin embargo si se dan cuenta es lo que dice praupad que sencillo es oír esas travesuras y están llenas de éxtasis trascendental es algo muy 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 interesante sí claro y podemos ver que muchas personas tal como lo dice pues se la pasan toda toda su vida en cuestiones muy banales y superficiales que para ellos pueden ser ideas muy profundas y complejas pero pues al final de cuentas de nada sirve si no enfoca su idea sus mentes sus pensamientos en este en este gran sentimiento de servir a Krishna entonces vámonos con el texto 40 y permítanme que ya se me está revolviendo todo acá como que se está viendo una a ver voy a dejar de compartir porque se está viendo una ventanita amarilla muy rara vamos en el 48 alguien que lo quisiera leer yo Lupita ok Lupita oh persona original por lo tanto somos solo tuyos aunque somos tus criaturas nacemos uno tras otro bajo la influencia de las de las tres modalidades de la naturaleza y por eso estamos separados en la acción por lo tanto después de la creación no pudimos actuar de manera concertada para tu placer trascendental ok muchas gracias Lupita pues aquí me gusta mucho como hace esta expresión de somos solo tuyos y pues si efectivamente pues estamos bajo la influencia de las tres modalidades sin embargo pues tenemos este deseo y esta gran intención de querer estar solamente con él esta entrega en el significado Prabhupada menciona acerca de que la creación la creación cósmica está trabajando bajo la influencia de las tres modalidades de la potencia externa de Krishna y entonces también otras criaturas también están bajo la misma influencia debido a que no pueden como actuar de manera concertada pues para satisfacer al señor y pues debido a esta diversa actividad no puede haber armonía en el mundo material entonces la la armonía deseada la armonía perfecta se va a encontrar en el actuar por el amor a Dios en este amor incondicional en este entrega total y este pues vamos a tener como este equilibrio acerca de pues este comentario que hacemos respecto a las tres modalidades de la naturaleza material vamos con el texto 49 no sé si alguien lo quisiera leer veo por ahí a María del Pilar bienvenida nada más que no te escuchamos buenos días a todos buenos días dice oh oh no nacido por favor ilumínanos con respecto a las formas y medios por los cuales podemos ofrecerte todos los granos y comodidades agradables para que tanto nosotros como todas las demás entidades vivientes en este mundo podamos mantenernos sin perturbaciones y podamos acumular fácilmente las necesidades de la vida para ambos tú y para nosotros no sé si ahí me quisieran corregir en la cuestión de la traducción no sé si si estuvo correcta a los que están teniendo creo que tienen el libro el del Sirmal Bhagavatam sino pues continuamos en este texto primeramente quiero rescatar este primer tres tres palabras o no nacido ¿por qué? porque Krishna es el sustentador de todas las criaturas vivientes es el padre de todos entonces el padre supremo no puede tener un padre o sea él está estará y estuvo desde siempre y para siempre entonces es por esto esta palabra para que no no vayamos a desvirtuar sin embargo cuando aparece o adviene a la tierra pues elige a ciertos devotos que también ellos le piden este gran deseo de por favor permíteme ser tu padre cuando te manifiestes en el mundo material y pues él también lo acepta desde estas partes también muy trascendentales y extáticas desde los que tienen esta fortuna y esta gran dicha debido a todas sus actividades tan piadosas que realizaron entonces pues primeramente pues es el sustentador de todas las criaturas y como nosotros como entidades vivientes como decíamos desde el principio de los textos no distorsionar nuestras ideas de que nosotros somos Dios o que nosotros podemos que podemos mantenernos que podemos satisfacer todo cuanto hagamos y deseemos sino nosotros somos estas entidades y es nuestro deber reconocer la misericordia de Dios y como una cuestión de gratitud debemos de sentirnos muy agradecidos por la prohibición de todos los elementos que se nos provee para nuestra manutención o sea no podemos decir no yo como porque yo trabajo o yo como o yo tengo lo que quiero pues por mi dinero no o sea realmente gracias a Dios tengo esta posibilidad tan solo de respirar de abrir los ojos de ver el sol de sentir el aire de tener agua o sea estos elementos básicos que sin ellos o sea y ahorita lo vemos en estos momentos con esta gran pandemia que están vendiendo el oxígeno o sea no sé si a ustedes les pasaba que por ejemplo a mí en mi caso de cuando yo era muy niña y comenzaron a vender el agua embotellada pues creo que en tiempos antiguos no se hacía entonces los comentarios de mi abuelita eran de que no o sea como van a vender el agua o sea por Dios porque lo quieren hacer si el agua pues no la dio Dios el agua está así porque la quieren vender total que se implementó toda esta situación de mercadotecnia actualmente se vende el agua pues de manera muy normal cotidiana contaminando miles y miles de cuestiones de la de la situación del plástico sin embargo y además de la cuestión del agua pues que está muy pues muy dañina también y decía mi abuelita al rato van a querer vender el aire o el oxígeno decía mucho no pues al rato nos van a querer vender el oxígeno y al momento en que veo en este momento que efectivamente se está cumpliendo y que vemos con esta pandemia que es indispensable el oxígeno que aunque podemos obtenerlo en la atmósfera y que además de que hay otros gases pero por esta situación de las enfermedades es tan necesario y que se vende también y que hemos visto bueno yo he visto filas y entonces es decir no dudaría que en algún momento vayan a querer vender y lo veo como algo muy muy futurista vayan a querer vendernos rayos de sol y así como embotellados o sea es un tema que Krishna nos ha proveído desde siempre de estos elementos básicos y que nosotros debemos tener esta posición de mucha humildad pero sobre todo mucho agradecimiento y sobre todo pues en este sentido de de gracias por permitirme pues vivir en este momento para poder seguir ofreciendo y aunque no o sea yo no lo veo digamos no lo hace Krishna para mí o sea Krishna lo creó que nos ayuda pero sobre todo lo tomamos para ofrecérselo nuevamente o sea él lo hace nosotros lo podemos tomar pero no lo tomamos sin antes ofrecérselo a Dios o sea es como una cuestión muy muy hermosa porque y muy dialéctica que pues además de que podemos tener este placer trascendental pues también nos ayuda a nuestra manutención vámonos con ya nos faltan nada más dos textos y ahora sí podemos hacer para tener nuestro compartir de ideas que me gustaría mucho escucharlos son son muy valiosas sus aportaciones de todos entonces vámonos con el texto 50 si alguien lo quiere leer es muy breve si yo este eres el fundador personal original de todos los semidioses y las órdenes de diferentes grados pero eres el mayor y no has cambiado oh señor no tienes fuente ni superior has impregnado la energía externa con el seme de todas las entidades vivientes pero aún no has nacido ok muchas gracias pues aquí era mucho de lo que les mencionaba en el texto anterior de que pues él es el padre supremo el padre original y es el padre de todas las entidades vivientes y en esta situación de que incluso cuando Krishna está en el mundo material él permanece inalterado o sea nunca no cambia es el mayor como menciona aquí y se mantiene así tal como es y la relación de todo ser viviente con el señor supremo es ciertamente una relación de hijo y padre y no de igualdad aquí es así pero como lo que nos va a fundamentar toda esta situación que estamos hablando el día de hoy en el que Krishna es nuestro padre nuestro creador nuestro sustentador nuestro todo entonces nosotros desde los comentarios de los textos anteriores de poder siquiera pensar que está a nuestro nivel que ni siquiera tiene personalidad que no o sea inimaginable o sea es muy importante que destaquemos que Krishna se encuentre en una posición pero mucho superior a nosotros y nosotros como sus hijos como sus creaciones nuestro deber cuál es respetarlo servirlo complacerlo tal vez no sé si se han dado cuenta en esta época y en estas eras de Kali Yuga pues las relaciones de padres a hijos no es de lo mejor y no sé si se han fijado que incluso algunos hijos han golpeado a padres incluso los han matado y es una relación pues muy muy dañina o sea que que no podemos tampoco decir no pues si yo trato mal a mi papá yo voy a tratar mal a Krishna o así no o sea es realmente una relación de respeto de de mucho amor de mucha entrega a este ser supremo a ser este señor sí sí Krishna y en esta parte de que cuando de que no cambia que se mantiene inalterado pues pues es ciertamente identificar que él él es y siempre será o sea no no podemos imaginar que no pues es que cuando él viene o ha venido a la tierra se contamina o las naturaleza las modalidades de la naturaleza lo afectan no o sea realmente él él permanece esté donde esté y no se altera ni se modifica y y como punto final el cuerpo es este cuerpo es un don de la naturaleza material pero el alma es originalmente parte integral del señor supremo entonces teniendo ya en esta consideración creo que vamos tratando de cerrar este este discutir y esta plática que hemos tenido en el que pues primeramente no somos este cuerpo no tenemos esta facultad de decir yo soy Dios yo soy todo todo lo todo lo que tengo es para mí y lo voy a disfrutar no o sea realmente no soy este cuerpo primeramente me desapego de toda esta cuestión el material de todas estas relaciones pero mantengo una relación respetuosa amorosa que no no se desvirtúe el desapego con el ya no te quiero ya me alejo y ya no voy a sentir nada por ti no porque pues estamos mencionando también esta parte de las naturales de las modalidades de la naturaleza y finalmente pues tenemos esta parte de que somos partes de él de parte de esta integralidad desde el alma y como tal el alma pues su deseo es tener esta gran relación eterna de padre a hijo de servirlo de poderlo ver a cara entonces si seguimos como toda esta serie de de pasos de este proceso pues seguramente vamos a tener pues mucho éxito desde el punto de vista espiritual vámonos con el último texto es el 51 si alguien lo quiere leer o si bien yo lo leo si gustas yo dice oh señor supremo por favor danos danos que fuimos creados al principio del ma 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 taba la energía cósmica total tus amables instrucciones sobre cómo actuaremos favor de otorgarnos su perfecto conocimiento y potencia para que podamos brindarle servicio en los diferentes departamentos de creación posterior perfectísimo lupita pues muchísimas gracias por leerlo les agradezco también a todos los que me ayudaron a leer estos textos alejandros ribas rocío maría del pilar daniel en todos estos textos gracias por su servicio entonces vamos a dar estos últimos comentarios de este texto pues para cerrar esta dinámica entonces de esto a mí me vibró me sensibilizó mucho en que pues Krishna toda su creación todos sus planes sus tiempos sus ideas son completamente perfectas entonces el plan de dar a las almas condicionadas que lo la deseo o sea el deseo de poder disfrutar de de esta complacencia de los sentidos pues Krishna se los nos los ha permitido aquí estamos pero hay un trasfondo hay un hay un plan bajo la manga si así nos gusta verlo de Krishna que el verdadero plan de esta creación es ayudar a las entidades vivientes a darse cuenta de que fueron creadas para la complacencia sensorial trascendental del señor y no para la complacencia individual de nuestros sentidos entonces pues efectivamente estamos aquí hemos mencionado no pues es que también tenemos una una lista larga de problemas y yo ahorita les digo oye que problema te gustaría resolver en este momento podemos sacar una lista de no pues esto y que quiero pagar y que la salud y que la relación con tal persona o sea entonces al momento en que nosotros decimos ay por qué tenemos tantos problemas y por qué por qué a mí y cuando te pones como en esta parte de revictimización de ay todo lo malo me pasa a mí Dios no me quiere no realmente te está sucediendo para que te muevas para que te des cuenta que esta no es nuestra naturaleza que este no es nuestro lugar que nuestro verdadero lugar es con Krishna es llegar hasta donde está él y que puede ser que ya hayamos estado y que por nuestro deseo decidimos venir para querer sentir y tener como esta esta complacencia de los sentidos y decir a ver qué se siente ser mini dioses pero realmente es este pues no o sea realmente nosotros somos los sirvientes y nosotros tenemos que tener esta claridad e identificación veo en el chat que comentan y Mike que pues ya se tiene que ir muchas gracias Nimai por haber estado no tuvimos la fortuna de escucharte pero muchas gracias por estar y pues para finalizar este texto les quisiera comentar el momento bueno uno de los versos que leí en el significado de la praupa de este texto que dice todos los recuerdos conocimientos así como todo el olvido son diseñados por el señor que está sentado en el corazón de todos el hombre inteligente busca la ayuda del señor y el señor ayuda a los devotos sinceros que participan en sus múltiples servicios entonces como tal pues a mí me gustaría mucho invitarlos en poder tener esta esta comunicación este contacto este sentimiento de devoción de pues sí de devoción sincera pura para decir Krishna por favor ayúdame a a mantenerme concentrada en dar el mejor servicio para ti ayúdame a ocupar mi mente en ti ayúdame a a a a sentir más para poder estar solamente enfocada en lo que tú desees y de esta manera pues como lo estamos leyendo Krishna nos va a ir facilitando toda esta esta situación y sobre todo eh ayudándonos desde el corazón así que pues los invito mucho a que tengan este ejercicio de poder sentarse eh hacer una introspección poder tratar de escuchar a Krishna y sobre todo pues a partir de sus acciones con el servicio devocional poder ir limpiando como toda esta parte que tenemos nublada eh para poder este estar viendo y platicando con Krishna directamente ¿verdad? y pues en la en el punto que les señalaba acerca de de las problemáticas y de todo lo que nos encontramos día a día hay una frase de la reina Kunti que siempre desde el primer momento en que la escuché como que te quedas muy sorprendido ella decía Krishna que vengan todas las calamidades a mí porque así es como más te voy a pensar y podríamos decir ay no eso es masoquismo pero no efectivamente si nos vamos a pensar cuando tenemos más problemas es cuando estamos de ay ayúdame Krishna Dios por favor no entonces es pues que pase lo que pase nos suceda lo que nos suceda obviamente desde nuestra responsabilidad y conciencia y esta inteligencia emocional tampoco voy a ir haciendo y deshaciendo por el mundo y si pues que me pase lo que me tenga que pasar pues no con esta responsabilidad de decir a ver Krishna pues lo que me suceda lo pongo en tus manos realmente pues no tendré este sentimiento de aflicción pero sí de entrega total hacia ti entonces pues también recuerden mucho que estamos influenciados por las modalidades de la naturaleza y que hay que tener pues también mucho cuidado con ello entonces de mi parte pues es casi todo lo que les quería brindar el día de hoy ahora pues me gustaría escucharlos a ustedes que opinan que sienten no sé igual si quisieran abrir sus camaritas para vernos un poquito sé que ya estamos casi en tiempo pero para saludarnos darnos los buenos días muy contentos gracias Martita Lupita no tenían el gusto de conocerlas me da mucho gusto me da mucho gusto conocerlas y que podamos estar juntos en este en este caminar saber que no estamos solos y que podamos ir avanzando mucho gusto no sé si quisieran compartir algo si tienen algún comentario que les pareció Lupita harina harina la gente que cocina con huevos con huevos pone todos los ingredientes eso es el Mahatatua Dios cuando va a hacer la creación primero tiene todos los ingredientes pero como usted sabe los ingredientes no sirven de nada si usted no los combina y se pone a trabajar en ellos entonces Dios lo que hace es que le lanza su mirada a todos estos ingredientes materiales se empiezan a combinar y dan origen a todo el universo entonces el Mahatatua es como cuando vamos a cocinar y ponemos sobre la mesa todos los ingredientes ahí están todos los ingredientes pero si no llega el cocinero perfecto que es Dios y los empieza a mover y a combinar y hacer que que se relacionen unos con otros no ocurre la creación no ocurre el pastel eso eso se refiere sí muchas gracias qué bonita explicación muchas gracias Alejandro efectivamente mejor no pudo haber sido y no sé si tengan algún otro comentario Lupita qué bueno que tienes este interés y este gusto por aprender Martita no sé si nos quisieras compartir algo María del Pilar Rosario yo quisiera comentar algo en realidad tengo pocos días en estas sesiones sin embargo me han parecido muy muy interesante no hay día en que yo aprenda algo nuevo y en que trate de hacer un cambio en mi vida esto que hablaban de las personas que insultan o que agreden yo creo que desde que yo estoy en Krishna West hace ya algún tiempo poco pero más de un año yo sí he sentido un cambio en mí no sé si sea porque he tratado de mantenerme meditando por lo menos en las mañanas y a veces en las tardes pero yo sí he sentido un cambio he sentido que ya no soy tan impulsiva tan tolerante porque antes quería que todo se hiciera a mi manera este rápido a mi forma y yo sí he sentido ese cambio y creo que hasta mi familia lo ha sentido yo creo que sí hay un poder muy muy fuerte en ese Mahamantra hay un poder muy fuerte y ahora me da por si estoy bañando poner en YouTube el Mahamantra si estoy cocinando cantar el Mahamantra entonces este yo nada más quería comentar eso que es poderoso que sí es poderoso yo estoy a un nivel muy básico apenas tengo un par de clases aquí pero he notado ese pequeño cambio gracias ay más bien pues muchas gracias a ti por compartirnos me da mucho gusto escucharte y que que notes este cambio creo que todos hemos cambiado y es lo bonito que tenemos esta disposición y accesibilidad por por constantemente cambiar creo que la única constante que tenemos es el cambio y pues me da mucho gusto que te sientas mejor y pues siempre serás bienvenida en estas en estas charlas y en más actividades que realicemos no sé si alguno más de ustedes quisiera compartirnos o decirnos algo o pues bien finalizar la sesión del día de hoy y mañana encontrar muchas gracias gracias igual nada más me quedo mucho con la palabra simple como dicen por ahí he escuchado simple es el nuevo sofisticado trata de hacerlo lo más simple y entender las cosas de la manera más simple para que podamos practicarlas y que a veces somos complicados a veces las personas simplificar no es nada sencillo a veces simplificar es lo más complicado que se puede hacer no pues muchas gracias a ti Sriva si es un tema muy bonito creo que quieres hablar ¿verdad Pili? si simplificar ¿en qué sentido este Brabo? simplificar de tal forma que se pueda llevar a la práctica porque a veces hay mucha teoría y y la teoría pues bueno hace que la mente vuele como decía este Adideva Alejandro ¿no? hay gente que se la pasa especulando y queriendo entender las complejidades de este universo pero a fin de cuentas es muy sencillo porque todo lo que existe en este universo es pasado cuando uno realmente entiende es sobrepasado o es nos nos desapegamos de todo ello cuando realmente simplemente nos desapegamos a Krishna entonces se vuelve algo muy simple muy simple de practicar incluso en la vida cotidiana y en vez de aferrarnos a querer controlar todo a querer controlar y hacer cosas buenas y hacer cosas y conservar cosas o destruir la maldad que se toda esa dualidad que es compleja realmente la vida espiritual es algo simple sí gracias pero sí precisamente estaba pensando en en que es de la enseñanza de que si somos Dios y que no sé qué no sé cuándo cuando realmente solo somos servidores si todo el universo sirve todo no hay nada que nos sirva ni siquiera una Krishna de pasto entonces nosotros debemos ser servidores y podríamos decir permítenos permítenos enseñanos Krishna a ser tu servidora ¿no? a ser la servidora en pensamiento en palabra en obra que es tan difícil muchas veces entonces pedirle su asistencia para servir mejor porque eso solo somos servidores nada más Hare Krishna Hare Krishna muchas gracias Fili efectivamente ni más ni menos y pues esta parte de que menciona Sribas de simplificar pues sí o sea simple nuestras indicaciones nuestras instrucciones a seguir pensar dedicar todo ofrecer cantar leer respetar pues ya en base a eso podemos seguir toda esta serie de pasos que seguro pues nos va a tener como dice esta receta como mencionaba Alejandro pues seguro nos va a salir un bonito pastel del servicio pues muchas gracias a todos realmente me dio mucho gusto conocerlas conocerlos a los que no no tenía el placer de verlos y pues nos encontramos el día de mañana va a estar Lu dándonos una una clase conferencia por si gustan acceder están cordialmente invitados déjenme nada más les digo el tema será acerca de emociones y sentimientos y la facilitadora es la psicóloga Lu López mañana nos encontramos en el mismo link y pues muchas gracias Hare Krishna Hare Krishna a todos felicidades un buen día para todos gracias 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 Gracias.